El amor es un periódico El amor es un periódico El amor es un periódico En el álbum de los míos Vamos en su periódico Ayer que nadie más Procura llave El comentario que nació en la madrugada Y fuimos a la noticia propagada Que en la tarde Materia olvidada Tu amor es un periódico ¿Y para qué le ven Tu periódico de ayer? Oye noticias que todos saben Pero no quiero leer ¿Y para qué le ven Tu periódico de ayer? Tú no serviste para nada a mí ¿Y para qué le ven Tu periódico de ayer? Anda caminando Apártate de vida Apártate de vida ¿Y para qué le ven Tu periódico de ayer? Tú no serviste para nada a mí ¡Pártate de vida! ¡Pártate de vida! ¡Pártate de vida! Tú no serviste para nada a mí ¡Pártate de vida! Tú no serviste para nada a mí ¿Y para qué le ven Tu periódico de ayer? Yo ya no quiero recordar, yo ya no quiero leer Yo ya no quiero leer, un bello disco de ayer Ayer en el mundo te lo pido, que del olvido va a pedir Yo ya no quiero leer, un bello disco de ayer Yo ya no quiero nada contigo, mi amor es un bello disco de ayer Y para qué veré, un bello disco de ayer Otra noticia que filmaba, yo ya no quiero leer Y para qué veré, un bello disco de ayer Haga la lisa, prima tu historia, así podrás comprender No quiero leer, un bello disco de ayer